By taxi, en taxi. Visitor, visitante, citizen, ciudadano, taxi driver, taxista. Where can I find the taxi, please? Por favor, ¿dónde puedo encontrar un taxi? There is a stop over there. Hay una parada por allí. Is it free? ¿Está libre? Yeah, sí. How much is a ride to the airport? ¿Cuánto cuesta ir al aeropuerto? It's 20 pounds. 20 libras. Is luggage included in the price? ¿Está incluido el equipaje en el precio? No, it isn't. It's five pounds per suitcase. No. Cinco libras por maleta. Take me to... street. Lléveme a la calle... Stop here, please. Para aquí, por favor. How much is it? ¿Cuánto es? 26.5. Son 26 libras con 50 centavos. Keep the change. Quédese con el cambio. So, you haveés a choc. Don't youた. No, no. No, no, no. Man. Do hey, no. ...